Me gusta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer La cara a vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi día genial de echar fe me cuesta tanto olvidar